Hola a todos y todas. En esta tarde de Cuenterías queremos compartir con ustedes el poema Solo un amor de Alejandra Pizarnik. Mi amor se amplía, es un paracaídas perfecto, es un clic que se exhala y su pecho se hace inmenso. Mi amor no ruge, no clama, no ruega, no ríe. Su cuerpo es un ojo, su piel es un mapamundi. Mis palabras perforan la última señal de su nombre. Mis besos son anguilas que él sufana en dejar resbalar. Mis caricias un chorro reminescente de música sobre fuentes de Roma. Nadie pudo huir aún de su territorio anímico. No hay rutas, ni pliegues, ni insectos. Todo es tan terso que mis lágrimas se sublevan. Mi creación es una mojigatería junto a su rubio carromato. En estos momentos el tintero alza vuelo y enfila hacia linderos inacabables de mosquitos haciendo el amor. Suena el fatídico sonido. Ya no vuelo. Es mi amor que se amplía.